El Clásico ya se juega en tienda íntima. Prado va calentando motores. Miguel Curiel esta vez no falla. Costitas cuenta las horas para el encuentro y el Vidal Neira ya piensa en una victoria frente a los cremas. Sánchez y Uribe se bromean, pero Fleitas no se anda con juegos. Tragodara la centra y Leiva convierte de cabeza. El palermo peruano le mete presión a Costas. Esta pareja puede ser letal. El profe la tiene clara. Lo que tenemos que preocupar con nosotros es de sumar a tres. Pero Sánchez... A Joel está empezando a hacer las primeras prácticas con pelotas. Los Santos tienen un secreto y Costas lo sabe. En este campeonato encontramos a un San Martín, que es un equipo muy regular, un equipo que gana capaz, tiene la suerte también, esa suerte de campeón tiene a San Martín. Y el gobierno primero del Sistema Perú. Profesor Costas, buenos días. Buenos días. ¿Valía más criticar al equipo o al arbitraje que fue desastroso sin duda en el fin de semana? Yo sé que nos perjudicó el otro día casi. Nos saca del campeonato y te da bronca, ¿no es cierto? Pero nosotros también tenemos que hacer una autocrítica cuando no funcionamos. ¿Qué significa un clásico sin populares? Esto significa matar al fútbol. ¿Por qué? Vos no le podés prohibir al hincha. Al hincha venir a la cancha. Alianza se va quedando sin delanteros. ¿Pero cuál es el motivo? Era un momento donde Alianza tenía que vender. ¿Para qué? El club necesita la plata para vivir. Un gran detalle cambió la historia del torneo. Tanto como la U como Alianza, si no estarían en la Copa, no hubiese estado en la Copa, seguro que los dos estaban ahí arriba más cerca y peleándolo de palmo a palmo. Gracias, producto. Gracias. Ahora solo podemos decir que ruede la caprichosa.